What's good, what's good? Bienvenidos a 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad del boxeo un día más en la jungla, darnos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también inglés y visita nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias y hazte parte de Go The Lachat Global donde vas a aprender mucho de boxeo histórico, lo tenemos todo ahí en Whatsapp, hazte parte de nuestra comunidad en Whatsapp también. Ayer propuse una pregunta que me parecía bastante simple y yo no entiendo por qué los fans de Teofimo López y Rolando Romero están muy callados cuando se trata de subir el Matías, Teofimo López y Rolando Romero tienen dos títulos y deberían estar pensando en hacer esta pelea y es muy curioso porque cuando pregunté esta pregunta muchos fans de Teofimo López empezaron a reírse de los fans de Subriel Matías y también de Subriel Matías, voy a ver unos cuantos nombres, aquí están los comentarios o puedes echarle un vistazo pero han comentado en otros posts también que puse, dice Subriel Matías es un bulto, no ha enfrentado absolutamente en cuanto a nadie, Teofimo le va a dar una paliza este otro chico dice, es güey porque nadie conoce a Subriel Matías aún, es simple, gánate tu nombre, luego te mencionarán, dice Jairo Morales, dice wow, tú eres un teo hater, odias a Teo, no es verdad, simplemente estoy preguntando una pregunta, dice bro Matías, de verdad eres demasiado gracioso, esta chica llamada Paola Rivera, dice Teo, los destroza a todos, está diciendo que destrozaría Subriel Matías, dice, dice aquí, otro dice, Subriel Matías es un boxador que si ves su récord no tiene a nadie decente y yo no le veo ganando a Teofimo López y no debería pelear con él por ahora, ok, otro dice, vamos a ver aquí, tengo otro comentario aquí, dice Matías no ha peleado con nadie, si buscas con quien ha peleado, todos son rankeados del 20 al 80, ok, dice aquí, dice, otro aquí dice, y tú quieres ver a Teo vs Matías, pero Matías está ocupado este año, so, se desenfadó conmigo, porque yo simplemente dije que quería ver una pelea entre Teofimo López y Subriel Matías y al parecer los fans de Teofimo López no lo quieren ver, dice aquí, eh, vamos a ver aquí, dice, será porque no conoce ni en su casa Subriel Matías, otro fan de Teofimo López, eh, otra persona dijo algo parecido también, será porque nadie conoce a Matías, solo lo conocen en su casa, so, muy parecido al otro comentario, uno de John O'Connor, otro diablo, no sé qué diablos, dice aquí, dice aquí, Subriel Matías es un bulto, ok, so, muy interesante todos estos comentarios, porque, y he visto otros comentarios también en otras exposiciones que he puesto sobre una posible pelea entre esto, so, los fans de Teofimo López piensan que Subriel Matías es un bulto, right, so, la única manera de averiguar si es un bulto o no Subriel Matías, y porque yo no sé lo bueno que es Subriel Matías o no, esa pelea con el Gashev no me dice nada a mí, pero si Subriel Matías es un bulto, y Teofimo López puede ganarle tan fácilmente, entonces Teofimo López está perdiendo la oportunidad para tener dos cinturones en la división que cuando le dé más dinero, técnicamente le gustaría enfrentarse contra Haney, right, porque uno de los comentarios estaba diciendo primero va a ir a por Devin Haney y luego se enfocará en Subriel Matías, pero Devin Haney está ocupado ahora mismo con Regis Progress, right, y Teofimo López no quiso esa pelea en su momento, pudo haberlo hecho en 135 y se rajó, ok, y no vendría mejor que Teofimo López ganase a Subriel Matías, porque Teofimo López no tiene ninguna pelea, Subriel Matías tiene el Gashev, pero probablemente lo va a pasar por el agua, so, you know, es una muy buena pelea, y Teofimo López tiene que enfrentarse contra Enor Barbosa, pero no están marcando esa mandatoria por alguna razón o otra, so, yo no veo qué hay de malo en hacer esa pelea con Subriel Matías, I mean, si Subriel Matías es un bulto, y como dicen todos los fans de Teofimo López, entonces debería ser una pelea bastante fácil para Teofimo, right, so, muy interesante como están respondiendo los fans de Teofimo López a esto que propuse de hacer una pelea contra Subriel Matías, parece que los fans de Subriel Matías no quieren hacer una pelea con Teofimo López, tal vez ellos tienen miedo, tal vez es lo que es, tal vez los fans de Subriel Matías tienen miedo que Subriel Matías se enfrenten contra Teofimo López, pero los fans de Teofimo López no tienen ningún respeto por Subriel Matías, piensan que es un bulto, y vamos a ver qué pasa, porque, you know, yo no estoy viendo a los fans de Subriel Matías empujando por esa pelea, so, vamos a ver qué pasa, ahora mismo está Regis Progress y Devin Haney, Subriel Matías y Teofimo debe ser una excelente pelea, ahora mismo, no tiene ningún caso por no ser, so, está evitando Subriel Matías a Teofimo López, o es Teofimo López el que está evitando a Subriel Matías, no lo sé, pero no veo la presión de los fans y, you know, los fans de Teofimo López piensan que es un bulto, so, nada más que decir, solo reportando nada más. Alright, peace up a todo el mundo, dame sus likes, suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés, y visita nuestra página web www.deraboxing.com para más información y más noticias. Deuces.